Bienvenidos a Barcelona. Barcelona es una ciudad grande y muy animada. Está en el noreste de España. Hay muchos monumentos históricos como el Museo Picasso, el Mirador de Colón, la Sagrada Familia y el Castillo de Montjuic. Hay muchas plazas y calles preciosas, como las Ramblas y la Plaza de Cataluña. Hay también lugares interesantes modernos, como el Estadio Olímpico y el Parque del Mar.